Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática, tercer trimestre del 2019, titulada Servir a los Necesitados. Este es tu canal Gloria a Dios por siempre. Soy Evelyn Dimián. Comencemos. Miércoles 17 de julio, titula Un día de sanidad. Si bien la concepción original para el sábado y la observancia del sábado era amplia e inclusiva, el sábado había llegado a ser algo muy diferente para muchos de los dirigentes religiosos cuando Jesús vino a la tierra. En lugar de un día de libertad e igualdad, el sábado se había convertido en un día de reglas y restricciones humanas y tradicionales. En aquellos días, Jesús se alzó contra estas actitudes, especialmente cuando les eran impuestas a los demás. Es muy interesante que haya hecho esto, sobre todo al sanar varias veces en el día de reposo. Parece que Jesús realizó intencionalmente estos milagros en sábado, en vez de cualquier otro día, para demostrar algo importante acerca de lo que debería ser el sábado. A menudo, en estas historias, Jesús hizo comentarios acerca de la conveniencia de sanar en el día de reposo y con frecuencia los fariseos utilizaron sus declaraciones como excusa para promover sus planes para que Jesús fuera asesinado. Vamos a leer las historias de Jesús sanando en sábado, en Mateo 12, 9 al 13, Marcos 1, 21 al 26. ¿Qué es lo más significativo que observas en estas historias? Mateo nos dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Marcos nos dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús respondió diciendo, cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndola con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Jesús confirmó que el sábado es importante. Necesitamos de marcar las horas del día de reposo para que sea especial, y permitir que este tiempo semanal sea una oportunidad para hacer crecer nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. Pero la observancia del sábado no debe ser egoísta, sólo para nosotros. Como dijo Jesús, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12.12 Muchos miembros de iglesia hacen un muy buen trabajo atendiendo a los demás, pero muchos de nosotros también sentimos que debemos hacer más para ayudar. Sabemos que a Dios le importan los que sufren, los oprimidos u olvidados, por quienes también debemos preocuparnos. Como se nos ordena que el sábado no sigamos con nuestro trabajo regular y que nos liberemos de las presiones de la semana, tenemos tiempo para enfocarnos en atender a los demás como una de las formas de guardar el sábado en forma auténtica y activa. De acuerdo con el cuarto mandamiento, el sábado fue dedicado al descanso y el culto religioso. Todo asunto secular debía ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. Aliviar a los afligidos y consolar a los tristes, es un trabajo de amor que realmente honra el santo nombre de Dios. Libro Ministerio de la Bondad, página 81. Pregunta para meditar. ¿Qué haces por el bien de los demás en sábado?